Muy buenas noches a todos a este nuevo encuentro donde lo que buscamos es poder ministrarlo por medio de una palabra. Así que vamos a esperar unos segunditos más, pero quiero decirles que este es un tiempo realmente bueno, agradable y perfecto. De parte del Señor hemos estado hace un tiempo también teniendo un altar en nuestra casa. Espero que se hayan también podido unir a esta convocatoria, sí, una casa, un altar donde estamos orando por las naciones, orando por la tierra, orando por la familia, orando por todas estas situaciones que realmente están pasando aquí, no solamente en Argentina, sino que en el mundo entero, que está llevando a la gente a la desesperación, que está llevando a la gente a un decaimiento realmente muy triste, muy lleno de penudia, pero la intención de Dios es perfecta. Así que creemos que Dios no ha bajado, no ha perdido su plan. Al contrario, el plan de Dios sigue siendo tan perfecto, sigue siendo tan ideal, sigue siendo tan impresionante. Así que le saludo a todos los que se vienen conectando, a los de la casa, incluso a mucha otra gente que quizás no conozco, pero los bendigo. Creo que es un buen tiempo para poder seguir aprendiendo, seguir creciendo justamente de parte del Señor. Hay un tema que hoy quiero compartir, tiene que ver con el miedo, pero quiero decirles a todos, recordarles que recuerden que estamos todos los días orando a las 21 horas, no solamente nosotros como casa, sino hay muchas otras iglesias también que se han unido a una casa, un altar, donde estamos orando por las naciones, por las manifestaciones de lo que Dios está haciendo. Quiero decirles que es investigante lo que Dios está haciendo. Hay gente de Chile, gente de Colombia, gente de Estados Unidos, gente de Nicaragua, de Guatemala, gente del Perú, de Cuba, gente de, bueno recuerdo, de Honduras, de otros lados que también se han estado conectando y se han estado metiendo en esto una casa, un altar, donde todos en el mismo horario estamos entrando a interceder de una manera realmente muy, pero muy poderosa. Creemos que todos juntos podemos ser una luz que alumbra, que resplandece nuestro territorio y que algo realmente muy, pero muy poderoso realmente va a pasar. Así que feliz, feliz con lo que el Espíritu Santo va a ser, feliz con lo que el Espíritu Santo está haciendo, feliz con las respuestas que vienen de parte realmente del Señor. Así que mientras el pueblo de Dios descansa en el Señor, quiero decirle que Dios sigue operando a favor de los hijos. Así que vamos a iniciar, vamos a orar, vamos a dar comienzo. Así que espero que tengan sus cuadernos, su lapicera, su su tablet o su iPad, lo que va a utilizar, su nodu, su computadora, listo para también tomar varios apuntes porque, aunque es un tema bastante interesante, es un tema bastante extraordinario, y lo que busco hoy es poder quizás no solamente dar respuesta, sino que dar conocimiento. Y es importante conocer ciertas raíces de cosas que están manifestándose y ocurriéndose. Así que vamos ahora, yo los invito a que podamos orar, pero antes de entrar a orar, también los invito a poder compartirlo, sí, ahí compártalo, para que otra gente también quizás de sus contactos también puedan conectarse. Mire, hemos recibido respuestas realmente increíbles de parte del Señor, pero también hemos visto que hay mucha gente que está conectándose y que está siendo muy, pero muy ministrada de parte del Señor. Así que si puede compartirlo ahí donde está, compártalo para que también otras personas, quizás de sus contactos, que necesitan hoy oír esta palabra, puedan también meterse. Así que vamos ahora, lo primero que vamos a hacer, vamos a orar. Padre, te doy gracias, eterno Dios, por este tiempo. Gracias porque creo, eterno Dios, que es un buen momento para aprender, para crecer, para desarrollarnos. O Padre, para entrar en la mejor influencia del Espíritu Santo, en la mejor atmósfera del Espíritu Santo, donde las vidas seamos renovadas, pared celestial, levantadas. Hoy le pido al Espíritu Santo que nos enseñe, le pido al Espíritu Santo que nos ministre, le pido al Espíritu Santo que haga en nosotros, pared celestial, lo que realmente Él ha deseado por tanto tiempo. Es tan importante poder aprender del miedo, y yo ato al miedo, ato los espíritus que se mueven con el miedo, los espíritus contrarios, los espíritus extraños, los espíritus de maldad, eterno Dios. Hoy los ato, Padre Celestial, ato toda influencia y todo ataque de las tinieblas, y establezco la atmósfera correcta, la atmósfera donde todos somos enseñados, ministrados, por la voz del Espíritu Santo. Padre, hablanos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, gracias por lo que vas a hacer, por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, quiero compartirles una palabra, que voy a administrar, como saben, sobre el miedo, y todos sabemos que quizás el miedo es un espíritu, más allá de todo lo que quizás uno puede llegar a sentir, el miedo es un espíritu, pero más que para hablar del espíritu, o para entrar quizás a entender eso, necesitamos comprender otra cosa. ¿Qué es lo que necesitamos comprender? Necesitamos comprender el origen del miedo, porque el miedo tiene un origen también, y para eso necesitamos ir a las Escrituras. Yo quiero ir a una palabra donde aparece justamente el miedo. Dice en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 9 en adelante, si del 9 al 13, que es lo que voy a leerle, si es una historia bastante interesante, dice así, Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estabas desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora, acá nos vamos a encontrar con varias cosas y que es muy importante que nosotros podemos entender. ¿Por qué? Porque vemos que ya en el capítulo 3, sí, aparece todo lo que tiene que ver con el miedo. El miedo se inicia en este libro. El miedo se inicia en el Edén. En el Edén, en el huerto, es ahí donde nos encontramos por primera vez justamente con lo que es el miedo. Y yo quiero decirle que es tan importante poder entender por qué el miedo se manifiesta después de la caída del hombre. El miedo no se manifiesta antes de la caída del hombre. El miedo se manifiesta después de la caída del hombre. Ahora, ¿Por qué el miedo se manifiesta después de la caída del hombre? ¿Cómo acontece que el miedo se introduce? Y yo quiero decirle que necesitamos en primer lugar poder tener ciertas claridades de ciertas cosas. Porque dice la escritura, sí, que el hombre estaba desnudo y no se avergonzaba. Pero después dice la escritura que el hombre vio que estaba desnudo y le dio vergüenza. Y por consiguiente hicieron vestimenta, sí, hicieron vestimenta por la desnudez que tenía. Ahora, fíjese, ellos estaban desnudos y en un momento determinado ellos no se avergonzaban. Pero en otro momento ellos estaban desnudos y ellos sintieron vergüenza. Y entonces lo que hicieron fue vestirse, crear sus propias vestimentas. Y entonces lo que ellos hicieron fue, ¿Saben qué? Vestirse con sus propias vestimentas. Ahora, ¿Qué importante que es eso? Ahora, cuando hablamos de la desnudez, la desnudez tiene varias etapas o dos etapas que son muy importantes poder mantenerla. Una cosa es la desnudez en el Señor y otra cosa es la desnudez fuera del diseño de Dios. Fíjese, la desnudez en el Señor dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Saben por qué? Porque la desnudez, sí, la desnudez en el Señor representaba la transparencia de lo que era el hombre. El hombre era transparente con Dios. El hombre, como el quien lo mirara, el hombre era transparente con Dios. Porque el hombre operaba en un conocimiento divino y en un conocimiento sobrenatural. Cuando Dios sopla sobre el hombre, lo que Dios le hace, le mete el aliento, la calidad de vida que Dios tenía. Entonces el hombre era como Dios, porque el hombre ahora funcionaba en las reglas de Dios. Caminaba en las reglas de Dios. El hombre accionaba en las reglas de Dios. El hombre pensaba en las reglas de Dios. Y todo lo que el hombre hacía estaba bien. Y por esa causa, entonces lo que pasaba en el hombre era que el hombre era transparente delante de Dios. Y le iba, pero le iba muy, pero muy bien. Ahora, eso es lo que tiene que ver con la desnudez. Sí, cuando estamos en el diseño de Dios. El hombre estaba justamente desnudo, pero el hombre tenía el aliento de Dios. Y como tenía el aliento de Dios, sí, tenía el aliento de Dios. Al hombre le iba muy, pero muy bien. Ahora, por andar en el aliento de Dios, significaba que andaba en las enseñanzas de Dios. Como andaba en las enseñanzas de Dios, todo lo que tiene que ver con enseñanzas de Dios, lo envolvió en gloria. Como el hombre cumplía con las enseñanzas de Dios, o el hombre caminaba en la palabra de Dios, por consiguiente, todo el ambiente que lo rodeaba justamente al hombre, justamente tenía que ver con gloria. El hombre llevaba una vida de gloria por el hecho de caminar en la palabra correcta, por el hecho de accionar la palabra correcta. O sea, ellos estaban desnudos, era verdad. Ahora, no significa que los del otro lado podían ver al hombre desnudo. Aunque ellos estaban desnudos, ambos no se veían en la desnudez, porque ambos estaban cubiertos en gloria. ¿Por qué estaban cubiertos en gloria? Porque cuando una persona activa camina en la palabra de Dios, es la gloria lo que lo envuelve. Hay una transparencia dentro del hombre, una transparencia de las Escrituras, que manifiesta su rectitud, que manifiesta su justicia, que manifiesta lo perfecto, que manifiesta lo adecuado. Y por consiguiente, todo lo que él hacía desprendía gloria. Había una gloria que realmente lo envolvía por el hecho justamente de funcionar en las reglas justamente de Dios, que era en el aliento de Dios. Pero, mire, para que una persona funcione en el aliento de Dios, tiene que andar en la palabra. La palabra es el aliento de Dios. Y yo quiero enseñarles justamente eso. Pero la otra desnudez, sí, la otra desnudez, tiene que ver ya cuando el hombre dejó de funcionar en las enseñanzas de Dios. Después de la caída del hombre, después de que el hombre cae, porque dice que el hombre cae. Dice que entonces ellos se vieron, comieron del fruto prohibido y cuando se vieron, se encontraron desnudos. ¿Cómo es eso? Claro, porque primero tenían gloria, pero cuando ellos comen el fruto prohibido ya no estaba la gloria, no había gloria. Entonces ellos sí se vieron que realmente ellos sí estaban desnudos, no tenían vestido, no tenían gloria. No había algo que realmente los estuviese cubriendo. Y entonces eso a ellos los avergonzó y los llevó a vestirse con sus propias vestimentas. Una de las cosas que yo quiero decirles, que toda la caída del hombre, sí, o la desnudez del hombre, fue producto de una mala enseñanza que recibe. Dice que la serpiente le dijo lo siguiente. Así que Dios no quiere que ustedes coman de los frutos. Y la mujer le dice, no, Dios quiere que yo coma de los frutos. Lo que no quiere es que comamos de ese fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces le dice la serpiente, no, pero Dios sabe que el día en que ustedes coman, de ese árbol serán igual a Dios. Por eso es que Él no quiere justamente que ustedes coman. Entonces dice que ella vio que ese árbol era bueno, agradable y perfecto. Sí, aunque antes ella estaba viendo que antes ella veía que ese árbol no era bueno, pero ella lo veía como algo bueno, agradable y perfecto. Y por consiguiente comió. Entonces cuando ella come y come también su madre, ellos se encontraron que estaba desnudo. La gloria, la gloria que le daba, el hecho de andar en las enseñanzas de Dios, sí, le fue quitada por el hecho de cortar con las enseñanzas de Dios. Satanás siempre ha buscado la manera de que nosotros dejemos de funcionar en las enseñanzas del Señor. Cuando una persona deja de funcionar en las enseñanzas de Dios, sí, se va a encontrar desnudo, se va a encontrar sin gloria. Estar desnudo es estar sin cobertura. Lo que a vos la principal cobertura o el principal mandato para que una persona pueda tener cobertura, sabe que es, es andar en las Escrituras. Vos podés hoy congregarte en la mejor iglesia, podés estar con el mejor apóstol, podés estar con el apóstol más conocido, más ungido. Pero si vos no sos una persona que anda en las Escrituras, quiero decirte que entonces estás descubierto. Un hijo verdadero siempre estará alineado a las Escrituras del Padre. Y lo que a nosotros nos identifica como hijo de Dios es el hecho de andar en las Escrituras del Padre. Entonces si vos andas en las Escrituras del Padre, lo que vos tenés que saber es que realmente te va a ir justamente bien. Entonces Satanás buscó la manera de que el hombre dejara de cumplir con las Escrituras. Él sabía que no podía cumplir, que no podía dañar al hombre, que no podía perjudicar al hombre, que no podía provocar una caída del hombre si el hombre no se salía de las Escrituras. Entonces buscó la manera para cuestionar las enseñanzas de Dios y poner un cuestionamiento de las enseñanzas de Dios en el hombre, sí, para que entonces el hombre se saliese de las Escrituras. Fíjese esto, qué importante es lo que las Escrituras justamente producen. Mire, ¿sabe lo que es la gloria? La gloria es el resultado de la forma que el hombre tiene de operar exitosamente. Fíjese esto, la gloria es el resultado que el hombre tiene de haber operado exitosamente. Si el hombre operó exitosamente, sí, entonces tuvo gloria, pero el éxito es el resultado de haber aplicado el conocimiento correcto. Fíjese esto, la gloria es el resultado de haber operado exitosamente, pero el éxito es el resultado de haber aplicado el conocimiento correcto. Entonces, Satanás sabía dos cosas. Satanás sabía que todo lo que envolvía justamente al hombre era gloria y que esa gloria estaba porque el hombre era exitoso. El hombre era exitoso. El hombre, todo lo que el hombre hablaba se producía. El hombre era un buen labrador en la tierra. El hombre era un buen administrador en la tierra. Entonces, el hombre era exitoso. ¿Por qué el hombre era exitoso? Por aplicar, por aplicar justamente las enseñanzas correctas. Como aplicó las enseñanzas correctas era el hombre. Ahora, no nos vamos a encontrar en el libro de Génesis a Satanás confrontándose en una guerra espiritual. No nos vamos a ver a Satanás confrontándose en una guerra espiritual con Adán. No nos vamos a ver viniendo con sus legiones, viniendo con sus demonios, viniendo con sus principados y sus potestades para querer atacar al hombre. No nos vamos a encontrar con eso. ¿Por qué no nos vamos a encontrar con eso? Porque Satanás y sus legiones ya eran un fracaso. Ellos ya estaban diseñados en el fracaso por el hecho de haber sido desalojados de la presencia del Señor. Ellos ya eran un fracaso. Entonces, ellos sabían que ellos ya eran un fracaso y que el fracaso jamás podría vencer a lo que es exitoso. Entonces, el hombre era un éxito porque el hombre era exitoso. El hombre era exitoso por el hecho de que aplicaba los mandatos de Dios. Y como aplicaba los mandatos de Dios, él se encontraba que todo lo que lo envolvía era gloria, todo lo que rodeaba al hombre era gloria. Ahora, entonces Satanás dijo, yo tengo que sacarlo a este del éxito. Yo no puedo vencer y no puedo derribar, no puedo desalojar a alguien que está allá, que es exitoso. Y no puedo desalojar a alguien que tiene gloria. Es imposible que yo lo pueda vencer. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Lo que yo necesito es buscar la manera de que el hombre se salga de su éxito para que entonces se quede sin gloria. ¿Qué manera utilizó? Utilizó la manera de darle una información equivocada, de darle una enseñanza equivocada. Si él podía hacer que el hombre meta en su interior una enseñanza equivocada, entonces el hombre dejaría de ser exitoso. Y si el hombre deja de ser exitoso, entonces el hombre ya no tendría justamente más gloria. Y si el hombre ya no tiene más gloria, entonces el hombre sería una persona desnuda, una persona desnuda, una persona que no sabría qué hacer. Mire esto. Entonces le mete una información. Cuando le mete una información equivocada y ellos aplican esa información equivocada, lo siguiente con que nos vamos a encontrar es que el hombre no fue exitoso y como dejó de ser exitoso, el hombre pierde la gloria. Fíjense. Y entonces ahí se encontraron desnudos y en la desnudez que se encontraron, ellos no sabían qué hacer. En la desesperación ellos se vistieron de una manera humana. ¿Sabe cuánta gente que tiene una manera tan humana y que busca agradar a Dios con la manera tan humana? ¿Sabe cuánta gente que de alguna manera, de alguna manera, no se da cuenta que ha aprendido cosas realmente impresionantes? Mire, mire lo siguiente. Cuando una persona, si entra en la desnudez, en la desnudez del diseño perverso, esa persona no sabe qué hacer. Una persona entra en la desnudez cuando no tiene conocimiento. Sí, la falta de conocimiento, del conocimiento correcto te lleva a la desnudez porque el conocimiento, el aplicar el conocimiento correcto te lleva justamente a la gloria. Ahora, hay algo que también es importante que pueda entender. Como Satanás pudo inhabilitar, sacarlo del éxito al hombre, entonces pudo sacarle la gloria. El hombre pierde la gloria por allá el hecho de no tener éxito. Si el hombre ya no tiene éxito, no puede tener gloria. ¿Por qué? Porque significa que si el hombre ya no tiene éxito, significa que el hombre ahora es un fracasado. Y si Dios le hubiese establecido, le hubiese mantenido la gloria al hombre, entonces Satanás hubiera dicho, Dios, si a este le das la gloria, a mí también me la tienes que dar. ¿Por qué? Porque este es también un fracasado como yo soy un fracasado. Yo me salí de las Escrituras y por consiguiente me convertí en un fracasado. Ahora, él se salió de las Escrituras y por consiguiente ahora es un fracasado. Desde ese momento, el hombre pasó a ser un fracasado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense esto. Cuando vamos a hacer la Escritura, nos dice que el hombre se escondió. El hombre se escondió. Dice que Dios llamó al hombre y que el hombre se escondió. Cuando el hombre se esconde, cuando el hombre se esconde, se esconde porque Dios estaba hablando y porque estaba la presencia de Dios. El hombre se esconde de la presencia de Dios. ¿Por qué el hombre se esconde de la presencia de Dios? Vamos a hablarle, voy a, quiero justamente manifestarle esto que es justamente tan importante. Mire esto. Una cosa es la voz de Dios y otra cosa es la presencia de Dios. Fíjense esto. Una cosa es la voz de Dios y otra cosa es la presencia de Dios. Mire esto. Hoy ustedes están escuchando mi voz. Sí. Ahí en su casa o en su trabajo, donde estén, ustedes están escuchando mi voz. Hay gente de otros países conectados y hay gente que está escuchando mi voz. Pero el hecho de que escuche mi voz no significa que está mi presencia. Entonces, vos podés hoy estar escuchando la voz de Dios o decir, no, Dios me dio una palabra, excelente. Vos podés decir, Dios me dio hoy, Dios me dio, me habló por medio de un profeta, excelente. Dios me habló por medio de una canción, excelente. Pero no significa que está la presencia. Entonces, cuando el hombre dejó de hacer la voluntad de Dios, el hombre ya no tenía autorización para tener presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Inmediatamente lo que ocurre, lo que hace un fracasado, se esconde. Sí, se esconde. No tenía legalidad para tener presencia de Dios. Él ya no tenía presencia de Dios. Y si no hay presencia de Dios, no habrá gloria. No habrá gloria. ¿Sabe por qué? Todo comenzó a estar mal. ¿Sabe por qué todo comenzó a estar mal en ese edén? Porque no había presencia de Dios. Entonces, la falta de la presencia de Dios hizo que todo comenzara a funcionar mal. Entonces, Satanás dice, si yo a este lo puedo hacer, que le erra la palabra, que se meta en una dirección contraria, no será exitoso. Si no es exitoso, quiere decir que entonces ya le está errando al blanco. Si le está errando al blanco, quiere decir que ya no tendrá presencia de Dios. Si no tiene presencia de Dios, quiere decir que entonces ya no tendrá gloria. Y si no tiene gloria, significa que ahora es simplemente alguien que ya no sabe qué hacer. Será un desesperado más aquí en la tierra. Será un fracasado más como yo aquí en la tierra. Será alguien que no podrá gobernar aquí en la tierra. Será alguien que no podrá surgir aquí en la tierra. O sea, será alguien tan común y corriente. El hombre pasó a ser alguien tan común y corriente como Satanás el diablo. Pero en ese entonces la diferencia es que Satanás era un ser espiritual y que él era un ser espiritual y físico y carne. Entonces, pero dice, Satanás sabía que si lo podía, podía acercar al hombre. El resto era un trámite para él de poder controlar justamente al hombre. Mire esto. Quiero avanzar justamente con esto. El hombre se esconde. Si uno de los significados de esconder es en el hebreo. Si es safán, que significa básicamente el acto de ocultar algo o alguien intencionalmente. Fíjese el acto. Fíjese lo que significa básicamente el acto de ocultar algo o alguien intencionalmente. Si ahora la intención de Satanás era que el hombre termine escondido. ¿Sabe por qué la intención de Satanás era que el hombre termine escondido? Era para que deje de operar en el diseño de Dios. Mire esto. Satanás sabía que el hombre terminaría escondiéndose porque ese era el plan de él que el hombre se esconda. ¿Por qué? Porque algo que está escondido es algo que está inhabilitado. Algo que está escondido es algo que no puede operar. Algo que está escondido es alguien que ya no tiene autoridad para legislar y gobernar. Entonces Satanás dijo yo a este lo voy a hacer que termine escondido. A este voy a hacer que termine como algo que no existe. Alguien que está escondido es como alguien que no existe. Entonces Satanás dijo voy a lograr que el hombre termine escondido. Voy a lograr como que el hombre aunque existe no existe. Nos ha puesto a pensar que quizás de repente nosotros decimos ser cristiano o ser hijo de Dios y aunque existen los hijos de Dios parece que no existe. ¿Por qué? Porque frente a las circunstancias o a las cosas que de repente pueden ocurrir en la tierra aunque existimos es como si no existiéramos. O frente a cosas que de repente pueden estar manifestándose en el hogar, en el ambiente y quizás oramos, reprendemos y nada pasa. Entonces existimos pero es como que no existiéramos. Entonces eso es lo que hizo Satanás. Hizo que el hombre existiera. Dejó que existiera pero era como si no existiera porque ahora el hombre estaba escondido. La intención de Satanás era esconderlo. Todo lo que está escondido está inhabilitado. Todo lo que está escondido cree en algo que no es. Y eso es tan importante. Porque fíjense lo que dicen las escrituras. La escritura dice que le dijo que Dios llama al hombre. Dios se paseaba y cuando Dios se paseaba dice que el hombre se escondió. Y de repente el hombre dijo oí. Justa fíjate lo que dice. Oí. Dijo oí tu voz. Oí tu voz. Sí. Porque Dios lo llamaba. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué? Porque Dios se dio cuenta que en su presencia él ya no estaba. Yo digo acá falta algo. ¿Qué es lo que falta? ¿Falta algo? ¿Qué falta? En mi presencia Adán ya no está. En mi presencia Eva ya no está. En mi presencia el hombre ya no está. Entonces como en su presencia yo comencé a llamarlo. ¿Por qué? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué? ¿Cómo no estoy? Sí. Porque tú puedes oír mi voz. Pero yo ya sé que no estás en mi presencia. Entonces vuelvo a decirte. Vos podés oír la voz de Dios. Quizá Dios hasta te puede dar palabras proféticas. Vos podés oír la voz de Dios. Pero no significa que estamos en su presencia. Entonces cuando Satanás logra sacarlo de la presencia de Dios. Dijo esto pasó de los míos. ¿Por qué? Porque estás en la luz o estás en las tinieblas. Ahora estar en la luz es estar en la presencia. Cuando se está en la presencia todo está bien. Cuando se está fuera de la presencia no todo está bien. Entonces Satanás sabía que si el hombre mantenía la presencia de Dios. Era imposible que él pudiera hacer algo. Porque cuando está la presencia de Dios todo está bien. O sea que si la presencia de Dios en estos tiempos está en tu vida todo estará bien. Si la presencia de Dios está en tu casa todo estará bien. Si la presencia de Dios está en tu trabajo, en tu empresa o en donde lo que estás haciendo todo estará bien. Todo está bien. ¿Por qué? Porque el mal no puede entrar en la presencia de Dios. Pero si simplemente eso es un hombre que escucha a Dios. Que oye a Dios pero no tiene presencia. Tenemos un problema. Satanás también oyó. Perdón. Adán también oyó a Dios. Incluso Satanás también oyó a Dios. Pero no significaba que tenía presencia. Y dice oí tu voz. Dice oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo. Porque estaba desnudo. Y me escondí. Fíjense lo que dice. Oí tu voz. Y a mí me dio miedo. ¿Cómo que te dio miedo? Sí. ¿Por qué te dio miedo? Porque yo estaba desnudo. ¿Y cómo estabas desnudo? Sí. Y por esa causa me escondí. O sea oí tu voz. Y tuve miedo. ¿Por qué tenías miedo? El miedo aparece cuando el hombre deja de activar la palabra exacta de Dios. El hombre deja de... El hombre comienza a tener miedo cuando el hombre comienza a operar fuera de las escrituras. Entonces cuando el hombre sale de las escrituras ya no es exitoso. Cuando el hombre sale de las escrituras no solamente ya no es exitoso sino que ahora ya no tiene gloria porque el éxito te lleva a la gloria. Ahora el hombre se sale de las escrituras como no establece las escrituras ya entonces no tiene éxito y como no tiene éxito ya no tiene gloria y como no tiene gloria es una persona de duda que está errante que no tiene no sabe qué hacer y entonces termina escondido. ¿Cuántas veces has estado desesperado sin saber qué hacer y te encerrás en vos mismo, te encerrás en tu habitación, te encerrás en tu casa, te bajoneás y tantas cosas que de repente pasa porque no sabes qué de repente hacer? Bueno, el hombre tenía ese problema. ¿Cuál era el problema que el hombre tenía? El hombre tenía un problema. Dios le dijo ¿Dónde estás tú? Y él dijo tuve miedo, oí tu voz y como oí tu voz tuve miedo. Mire esto, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero fíjese la diferencia entre el principio y entre el principio de la sabiduría y el temor a Dios. Fíjese esto, acá hay una palabra que es importante que nosotros podamos entenderla. Y es que en esta se aplica una palabra que es Yare en el hebreo que significa temer, respetar y honrar. Ese es en el hebreo, es Yare, que significa temer, respetar y honrar. Ahora, el principio de la sabiduría que es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Fíjese, el temor a Dios te conecta con su sabiduría. El temor a Dios no te esconde. El temor a Dios te conecta con su sabiduría. El temor a Dios te conecta con la palabra exacta. El temor a Dios te conecta con la forma operante. Porque el temor a Dios está buscando que vos vuelvas al éxito. ¿Por qué? Porque si vos volvés a activar la palabra, entonces lo que va a ocurrir dentro de tu vida es lo siguiente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vas a tener éxito y vas a ser nuevamente envuelto en gloria. Satanás ha luchado contra este diseño. Él ha buscado la manera de que el hombre justamente no entre en el diseño de Dios. Él ha buscado la manera de que el hombre se mantenga fuera de la voluntad de Dios. Entonces, el miedo es producto de salirnos de las Escrituras. Toda persona que está fuera de las Escrituras, el espíritu del miedo es lo que va a penetrar. El espíritu del miedo llevó a Adán a esconderse. El espíritu del miedo llevó a Eva a esconderse. El espíritu del miedo llevó al hombre a esconderse. El miedo ha sido la causa por la cual el hombre ha estado escondido. El miedo ha sido la causa por la cual el hombre ha estado inoperante. El miedo ha sido la causa por la cual el hombre no ha funcionado en lo que verdaderamente es. El miedo ha sido la causa por la cual el miedo no le ha permitido crecer a las personas. El miedo ha sido la causa por la cual las personas han funcionado en una vestimenta equivocada. Fíjense, ellos se vistieron. ¿De qué te has vestido? ¿Qué vestimenta es lo que has usado? Quizás vos tenés problemas hoy en tu matrimonio y lo que estás usando, ¿qué es? Estás utilizando el chat para conectarte con amigos, estás utilizando el chat para conectarte con amigas, estás utilizando el chat para de alguna manera llevarte bien con otro, estás utilizando el chat para quizás conectarte con amigos, quizás para reír, disfrutar o tener otro tipo de acciones quizás dentro de tu vida. Eso es lo que hace el miedo. Eso es justamente lo que hace el miedo. El miedo te esconde. El miedo te conecta con lo que no es correcto. El miedo hace que te vistas de las vestimentas incorrectas. ¿De qué estás vestido? ¿Estás vestido de esa amiguita, de ese amiguito que te ha dicho que sos linda, que te ha dicho que sos muy lindo, que sos muy caballero, que le gusta reír con vos? ¿De qué te has vestido? ¿Te has vestido de las palabras lisonjeras, que ese hombre, que esa mujer justamente te ha hablado? ¿Sabes cuántos matrimonios se han quebrado porque alguien los vistió? Mujeres que han sido vestidas con hombres casados o con hombres solteros, compañeros de trabajo, que les decían cuán lindas eran, cuán hermosas eran, que les gustaba dialogar con ellas, que la pasaban muy bien, que de repente las invitaban a salir y que de repente les mandaban un lindo mensajito o le hacían un lindo presente. Y ellas se vistieron de eso. Mujeres que de repente comenzaron a decirle a los hombres, wow, qué buen hombre que sos, qué tipo de persona más linda que sos, que me gusta compartir con vos, wow, que me haces sentir segura. Y todo ese tipo de cosas se vistieron de eso. ¿Sabes cuántos hombres se han vestido de ese tipo de cosas? Hombres que se han vestido de las áreas que no debieron haberse vestido. Y así han quebrado muchísimas familias porque es producto de que se han vestido justamente de cosas que no deberían justamente vestirse. A todo el mundo le gusta vestirse bien. A todo el mundo le gusta vestirse bien. Y a veces el error de los matrimonios es que se visten de lo que no tendrían que vestirse. Se dicen tantas cosas, se demandan tantas cosas, que entonces ella viste a él con ropa indecente, tratándolo mal, tratándolo con las peores formas, con las malas intenciones, con malas palabras, con cosas con las cuales no debería vestir a nadie. Él hace lo mismo. La insulta, le grita, la menosprecia y por consiguiente se viste, la viste de lo que no debería vestirse. La pregunta es, ¿qué vestimenta estás fabricando para tu esposo? ¿Qué vestimenta estás fabricando justamente para tu esposa? ¿Con qué se han estado vistiendo? ¿Quién ha estado vistiendo tu vida? Adán y Eva se vestieron de lo incorrecto. Adán y Eva se vestieron de cosas que no debieron haberse vestido. Como hombre de Dios, como mujer de Dios, ¿de qué te has vestido? Hay mucha gente que está vestida de la arrogancia, mucha gente que está vestida de sus propios dones, mucha gente que está vestida de su propia, de su propio yo, de su llamado. No, yo tengo un llamado de parte del Señor, que yo soy un ministro apostólico, profético y todo lo demás. Sí, yo soy un ministro de parte del Señor. Ese es mi oficio. Sí, yo soy apóstol, soy pastor. Ese es mi oficio, no mi vestimenta. Ese es mi oficio. Yo debo operar como un apóstol. Yo debo operar como un ministro. Pero esa no es mi vestimenta. Yo no puedo estar vestido de eso. No puedo estar vestido de eso. Entonces, cuando vos te vestís de lo que sos, te vestís de que yo soy el pastor y que acá y que yo mando y que yo esto y que yo lo otro y que es santidad y que acá y te olvidás de tantas cosas realmente preciosas. Porque, ¿para qué queremos? ¿Para qué quiero un pastor que no me puedo conectar con él? ¿Para qué quiero un pastor que no puedo hablar, que no puedo reír, que no puedo compartir? Yo necesito a alguien con quien poder compartir. Y eso ya entra entonces, para eso entramos. ¿Por qué? Porque todo ministro funciona desde una línea de paternidad. Pero es un tema para otro día. Hoy estoy hablando del miedo y quiero seguir ministrando justamente al miedo. Pero, ¿de qué te has vestido? ¿De qué te estás vistiendo? ¿De qué te estás vistiendo? ¿De qué te estás vistiendo? Lo que has alcanzado como ministro no significa, sí, que es tu vestimenta. Lo que has alcanzado como ministro y está bien. Yo creo que hay alcances de parte de Dios que Dios quiere llevarnos a niveles superiores porque entiende que estamos en el tiempo de algo más amplio. Pero hay otra cosa, cuando vos simplemente estás luchando por querer ser alguien, por querer ser alguien, por querer mostrar que sos mayor, que sos más exitoso, que nunca te quedaste cabio bajo, sino que sos el más poderoso. Quiero decir, estás equivocado. Estás vestido de las vestimentas equivocadas. Y aunque quizás pensás que realmente estás glorificando a Dios, no estás glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque en realidad el verdadero éxito está en establecer el cumplimiento de las Escrituras. El verdadero éxito está en establecer el cumplimiento de las Escrituras. Cuando vos caminas en las Escrituras, la gloria vendrá sola. Entonces el hombre estado se vistió de lo que no tenía que vestirse. Entonces cuando Dios le dijo, pero hay algo que Dios le dijo, pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Fíjense esto. Sabemos que la desnudez trajo el miedo. Ahora Dios le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Se da cuenta que eso vino por una enseñanza? ¿Se da cuenta que hay cosas que son productos de enseñanza? ¿Quién te enseñó a tener miedo? Quizás vos hoy le podés tener miedo a la oscuridad. ¿Quién te enseñó a tener miedo a la oscuridad? Quizás desde chiquitos te enseñaron a tenerle miedo a un montón de cosas. ¿Quién te enseñó a tenerle miedo a eso? Quizás le tenés miedo, qué sé yo, a cruzar la calle. ¿Quién te enseñó a tenerle miedo? Quizás le tenés miedo a salir al centro sola porque tenés miedo a que te roben. ¿Quién te enseñó a hacer eso? ¿Quién te enseñó? El miedo es producto de una enseñanza equivocada. Mire, en el mundo espiritual los demonios son seres inteligentes. Por eso que cuando hablamos de demonios no solamente estamos hablando de espíritus que hacen maldad, sino estamos hablando de espíritus que hacen, espíritus seres inteligentes, que operan con inteligencia. Los ataques de las tinieblas siempre son ataques inteligentes. Nunca van a atacar sin antes haberte estudiado. ¿Por qué? Porque ellos no desperdician tiempo. Ellos no pueden desperdiciar fuerza. Ellos no pueden desperdiciar incluso legiones. Ellos necesitan dar golpe seguro. Y la única forma de dar golpe seguro es que ellos puedan estudiarte, buscar tu punto débil. Y cuando ellos encuentran tu punto débil, ellos pueden atacar porque entienden que esto es una guerra de inteligencia. Fíjense, no hubo una confrontación de demonios ni de guerra espiritual, ni Satanás que vino con las legiones a confrontarse con Adal. Digo, no, es imposible, yo no lo puedo vencer a él. ¿Por qué? Porque el tipo anda en la palabra. El tipo es exitoso. Él no puede, él no puede, yo no lo puedo vencer a él. ¿Por qué? Porque no se trata de con cuánto demonios tengo. No se trata de cuánto demonios tengo. Se trata de que el tipo es exitoso. Y por el hecho de ser exitoso, porque su éxito es producto de la palabra, de que él camina la palabra. Por eso es que dicen que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Esos espíritus no tienen que ver con fuerza, tienen que ver con inteligencia. Seres inteligentes que operan con inteligencia. Jesús en el desierto fue una guerra de inteligencia, una guerra de maestro. El maestro de la luz contra el maestro de las tinieblas, confrontado entre sí. No hubo legiones, no hubo demonios, solo hubo dos maestros. El maestro de las tinieblas y el maestro de la luz, confrontado entre sí. El maestro de las tinieblas se va y queda el maestro de la luz. Y entonces recién vinieron los ángeles. Ellos no podían hacer nada, porque había una confrontación de inteligencia, de sabiduría. Con qué sabiduría, qué sabiduría era la que se iba a establecer. Jesús determina establecer la sabiduría del Padre. Y por esa causa Satanás se tuvo que retirar. ¿Por qué? Porque entendió que Jesús ya lo había vencido ahí. Ahora, yo quiero continuar con esto. Entonces, oí tu voz y tuve miedo, y me escondí porque estaba justamente desnudo. Sí, y este señor, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso comió del árbol que te mandé y que no comiese? Y él respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí, y ella respondió, la serpiente me engañó, y justamente, y yo comí. ¿Se da cuenta? Todo tuvo que ver con enseñanza. Por eso es tan importante tener las enseñanzas correctas. Los miedos vienen por enseñanza. Satanás dice, para que el miedo pueda entrar, yo necesito preparar un ataque enseñable. En un ataque enseñable, si yo le puedo enseñar a una persona a temer, entonces el espíritu puede entrar. Sí, y aunque, fíjense esto, y aunque el espíritu hoy de miedo pueda entrar, que no voy a hablar ahora del espíritu de miedo, aunque el espíritu de miedo hoy pueda entrar, él sabe que si él adoctrina a una persona con miedo, el espíritu del miedo puede irse, sí, y la persona seguirá operando justamente con el miedo. ¿Por qué? Porque los espíritus no solamente entran para atormentarte. El mayor trabajo de los espíritus en una persona es entrar para entrenarlos. Los espíritus quieren entrar en las personas para entrenarlos, no solo para atormentarlos. Quieren justamente entrar para entrenarlos. ¿Por qué quieren entrar para entrenarlos? Porque saben que al espíritu uno lo puede echar fuera en el nombre de Jesús y los espíritus se van a ir. Pero si esa persona fue entrenada, esa persona va a caminar y va a operar en su entrenamiento, porque su entrenamiento es producto de su conocimiento. Entonces, justamente de eso se trata. Cuando vemos a la historia del demoniado de Gadareno. Fíjense esto, ¿qué es lo que ocurrió? El tipo era un cuidador, era un vigilante, era una legión que vigilaba los sepulcros. Sí, en los sepulcros, ¿sabe lo que había? Había gente viviendo. ¿Por qué? Porque en la cultura griega, si la gente, cuando una persona se moría, la gente solía ir a vivir con el muerto. Entonces, ellos tenían cuevas donde ponían al muerto y muchos se iban a vivir con ellos. Ahora, en esa cultura había justamente un endemoniado, el endemoniado de Gadareno, y que era el vigilante. Él vigilaba, él continuamente gritaba, continuamente decía cosas, hacía cosas. ¿Por qué? Porque era un vigilante. ¿Por qué gritaba? ¿Por qué aullaba? ¿Sabe por qué? Porque era el vigilante que controlaba las atmósferas. Ahora, cuando vino Jesús, los demonios inmediatamente no se resistieron. Dicieron, sabemos quién eres, tú eres Jesús, el hijo de Dios, y él les dijo, calla. Y entonces, nos podemos ir, conocerlo, y fueron y se metieron con los cerros y cañaron al mar. ¿Y saben qué? Ellos mismos se querían ir, pero ellos sabían que habían dejado a alguien equipado y entrenado para seguir operando. ¿Entonces sabe lo que hizo Jesús después de que eso? Jesús se sentó con él. ¿Sabe por qué Jesús se sentó con él? Jesús se sentó con él para reeducarlo. Jesús se sentó con él para formarlo. Jesús se sentó con él para instruirlo. Y después de que lo intruyó y que lo equipó y todo lo demás, este hombre quería irse con Jesús y Jesús le dijo, no, ve a los tuyos a predicarle de las buenas nuevas. ¿Cómo ve a predicarle de las buenas nuevas? Sí, eso muestra de que ese tiempo cuando vinieron la gente que vieron que el endemoniado estaba ahí sentado con Jesús bien conversando, ese tiempo, ese lazo de tiempo, Jesús lo entrenó, Jesús le impartió de su aliento, Jesús le impartió de su espíritu y dice que ese hombre que había sido un endemoniado salió a Ponicápolis que son más de 10 ciudades y comenzó a predicar las buenas nuevas del evangelio y mucha gente se convirtió. Entonces, demos la forma operante, son espíritus enseñables. Entonces, el miedo, el miedo, una persona que tiene miedo es una persona que ha sido entrenada para tener miedo. La persona no tiene miedo por tener miedo, la persona tiene miedo porque alguien la entrenó para hacer miedo. Ahora, no solamente la persona tiene miedo porque alguien la entrenó, en el área en el que sea, alguien te entrenó, si algún espíritu te ha entrenado, te ha equipado para que funcione justamente en esa manera. Y lo que busca, ¿qué es lo que busca? Busca que justamente terminen cooperando de una forma equivocada. Mire esto. Y quiero compartirles esto que es tan interesante. Si yo quizás preguntara cuántos de ustedes son personas malignas, si quizás suenan fuerte, quizás algunos dicen, no, yo no, ¿cómo se le ocurre? Soy un hijo de Dios, con los hijos de Dios no hacemos el mal ni nada por el estilo. Los hijos de Dios nos comportamos re bien y tantas otras cosas más. Y también te creo, confío en que es así. Pero fíjense esto. Hay una oración cuando los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y una de las cosas que Jesús le dice justamente con respecto al Padre Nuestro y le dice, más líbranos de todo mal. Amén. Fíjense, más líbranos justamente de todo mal. Amén. Yo quiero justamente eso. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo mal? Líbranos de todo mal. Miren, cuando una persona opera en la sabiduría contraria es una persona maligna. Cuando una persona opera en el conocimiento ajeno a la voluntad de Dios es una persona que está haciendo la voluntad de las tinieblas. De una persona que está haciendo la voluntad de las tinieblas es una persona maligna gobernada por espíritus que la están adoctrinando para hacerlo equivocado. una persona maligna no es una persona que simplemente se la pasa haciendo daño. Es un adversario. Un maligno es un adversario. Satanás se convirtió en un adversario por el hecho de salirse de las Escrituras. Cuando él se sale de las Escrituras él se convierte en un ser maligno. ¿Por qué? Porque todo lo que va en contra de las Escrituras lo que hace es produce un camino de caída. ¿Cuántos caminos de caída ha producido? Cuando vos, por ejemplo, conociendo la verdad haces todo menos lo que la verdad dice. Cuando, por ejemplo, vos conociendo las Escrituras y no cumplís con las Escrituras o no andás en las Escrituras, no caminas en las Escrituras, vos estás enseñando a tus hijos a no caminar sobre las Escrituras, le estás enseñando a sobrevivir a tus hijos fuera de las Escrituras, le estás enseñando a funcionar a tus hijos fuera de las Escrituras, le estás enseñando que fuera de las Escrituras se pueden obtener cosas. Sí, es verdad, hasta fuera de las Escrituras vos podés obtener cosas, pero fuera de las Escrituras vos sos un ser maligno. Satanás fuera de las Escrituras obtuvo cosas, pero aún así es un ser maligno. Satanás fuera de las Escrituras alcanzó cosas, pero aún así es un ser maligno. Entonces, tenemos que identificar que, por ejemplo, que cuando yo opero fuera de las Escrituras me convierto en un ser maligno y que hay mucha gente sí que sí que dice ser cristiana, que dice, amar a Dios, que dice servirle a Dios, pero que no están cumpliendo con las Escrituras. Y como no están cumpliendo con las Escrituras, quiero decirles que están operando en el espíritu del maligno. El espíritu del maligno te lleva a contradecir a Dios. El espíritu del maligno te lleva a hacer todo lo contrario a lo que Dios ha determinado. Entonces, cuando Dios le está diciendo, cuando Dios le está diciendo, más líbranos de todo mal, cuando Dios le está diciendo, más líbranos de todo mal, Jesús le está diciendo, le está diciendo esto lo siguiente, se refería a, Padre, no dejes que yo me convierta en un ser maligno. No dejes que yo me convierta en un malvado. No dejes que me convierta en un adversario. Fíjese esto. Cuando Jesús le está diciendo, ¿cómo deben orar? Dice, dice que el hijo, más líbranos de todo mal. Ahora, Jesús le está diciendo lo siguiente, se refería a esto. Padre, no dejes que yo me convierta en un ser maligno. No dejes que yo me convierta en un malvado. No dejes que yo me convierta en un adversario. Mira esto. Hay cosas que tenemos que analizarnos. Sí, hay cosas que tenemos que analizarnos. Por ejemplo, cuando alguien te hace algo y vos estableces tu propia justicia. Fíjese esto. Cuando alguien te hace algo, vos estableces tu propia justicia. ¿Sí? Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos una sola justicia. Es la justicia de Dios. Ahora, pero cuando yo establezco mi propia justicia, entonces quiero decir que en mí no está la justicia solamente de Dios, que en mí está otro tipo de justicia que tiene que ver con quizás enjuiciar, dañar, perturbar, marcarlo y hacerle también maldad, devolverle las desgracias que a mí me pagó. ¿Sabes lo que dicen las Escrituras? Que con el bien paguemos el mal. Ahora, ¿cómo le voy a pagar con el bien y el mal? Sí, aunque Él te hizo esto, dice con el bien pagale el mal. ¿Por qué? Porque eso está dentro de la justicia de Dios. Ahora, ¿por qué Dios dice eso? ¿Por qué Dios dice eso? Porque Dios dice, mira, aunque sé que te han hecho mal, no caigas en el juego, porque a veces hay mucho trabajo de maldad que lo que busca es convertirte también en un ser de maldad. Cuando vos te conectás con ese diálogo de que alguien vino y comenzó a ofenderte, de que alguien vino y comenzó a decirte, ese alguien está operando en un espíritu maligno y vos entraste en el mismo. Entonces, lo que está haciendo ese espíritu es buscando un discípulo y sin darte cuenta del espíritu que está operando en esa persona que las tinieblas se están usando para hacer maldad, te están convirtiendo en un discípulo. Vos estás haciendo maldad y como estás haciendo maldad estás operando en una justicia incorrecta. Estás operando en un diálogo incorrecto. Entonces vos decís, no, pero yo tengo razón. No, no, no. No, no, no. No se trata de razón. Se trata de justicia. Yo sé. Cuando vos decís, yo tengo razón, no dices, no, pará, yo no veo razón, se trata de justicia. Acá no se trata de razón, se trata de qué justicia es la que vos estás aplicando. Ahora, Satanás, entonces, lo que hace es justamente ser un educador. El miedo es un espíritu que, como muchos otros espíritus, que lo que buscan es educar. Forma gente, ¿para qué? Forma gente para, de alguna manera, convertirlo en agentes malignos. Ahora, quien hace justicia propia, entonces, quien hace justicia propia significa que está implementando una nueva regla. Entonces Dios dice, bueno, está bien, yo respeto tu regla. Si vos decís que esto es justo y vos decís que a este hay que pagarle de esta manera, entonces tenés que saber que en algún momento determinado vos también serás juzgado con tus mismas reglas. O sea, si vos decís yo a esto no lo tengo que perdonar, Dios dice, está bien, no lo perdones. Pero, si vos no lo perdonás, vos tenés que saber que yo tengo que juzgarte con tus mismas reglas porque son tus reglas las que a vos te justifican. Entonces Dios ha tratado de que el hombre no caiga como un ser maligno, que el hombre no se meta en un, en un, como un ser maligno. Mire, el tipo de regla que vos aplicás, si, manifiesta quien es tu Dios. El tipo de regla que vos aplicás manifiesta a qué reino perteneces. ¿Eh? Fíjese lo que le estoy diciendo. El tipo de regla que vos aplicás manifiesta el Dios que vos adorás, que vos tenés o al que le servís. Y el tipo de regla que vos aplicás si manifiesta en el reino, en el reino en que estás. O sea, si vos aplicás la justicia de Dios, está manifestando el que eres parte de ese reino. Pero si vos aplicás justicia personal, justicia humana, justicia diabólica, entonces quiero decirte ese es tu Dios, ese es tu reino, ese es tu reino, ten cuidado con lo que estás haciendo. ¿Sí? Ahora, cuando los espíritus vieron, volviendo al asunto de los gadareos, cuando los espíritus vieron, cuando los espíritus vieron a Jesús, los espíritus saben lo que hicieron, los espíritus estaban hablando del demonio de gadareno, saben lo que hicieron, era una legión. Cuando los espíritus vieron, se querían ir, tenían miedo. ¿Por qué? Porque sabían que se estaban enfrentando con un hombre exitoso. Sí, ellos sabían que se estaban enfrentando con un hombre exitoso, te tenían miedo. Satanás entiende que Dios nos colocó en un diseño de éxito y él entiende que si no nos, si no puede hacernos caer o sacarnos del diseño del éxito, entonces, él tendrá que vivir asustado y huyendo cada vez que nosotros aparezcamos. ¿Por qué? Porque él entiende que los hijos de Dios, los hijos que caminan en la palabra, los hijos que funcionan en la palabra, son hijos de éxito y los hijos de éxito solamente están envueltos en gloria y cuando hay un hijo de éxito, él dice, yo no puedo estar con este porque yo soy un fracaso, este es un éxito, yo soy un fracaso, yo no tengo oportunidades con él, yo prefiero irme porque donde está el éxito, los fracasos no tienen oportunidades, entonces Satanás dice, yo la única manera que tengo de poder operar es hacer que ese hombre que fue llamado para hacer un éxito se convierta justamente en un fracaso, que a veces hay gente que no entiende que Dios lo llamó a hacer un éxito y que se han convertido justamente en un fracaso, mire, la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, que Dios no nos ha dado espíritu de miedo, de temor, la palabra dice que Dios nos ha dado espíritu de valentía, mire, fíjese esto, espíritu de valentía y quiero que analice esto, el espíritu justamente de valentía, el espíritu de valentía, sí, espíritu es aliento, es aire, fíjese esto, espíritu es aliento, aire, el espíritu es aliento, es aire, ahora, dice que la palabra es espíritu, la palabra es aliento, la palabra es aire, fíjese, espíritu, es aliento, es aire. Ahora, la palabra es espíritu, es aliento, es aire. La Biblia dice que Dios nos dio espíritu de valentía. La palabra valentía, valentía es una palabra y por lo tanto es aire, es aliento. Cuando dice que nos dio espíritu de valentía, lo que nos está diciendo que nos dio el aliento de los valientes. Cuando Dios te dice yo te di espíritu de valentía, lo que yo te di fue el aliento de los valientes. La palabra, sí, vuelvo a decirle, la palabra es espíritu, sí, la valentía es la palabra. Entonces Dios te dice la palabra es espíritu, el espíritu es el aire, el espíritu es el aliento, la palabra es espíritu. Entonces Dios te dice yo te di espíritu de valentía, o sea, yo te di el espíritu, el aliento de los valientes. Vos tenés el aliento de los valientes, eso es lo que Dios te dio. Entonces El espíritu de valentía es el aliento de los valientes. Por eso que la palabra es espíritu. Por eso que el espíritu es aire, es aliento. Cuando yo te di el espíritu de valentía, Dios te está diciendo que valentía es la palabra y espíritu es el aliento. Yo te di el espíritu de los valientes, el aliento de los valientes. Eso tiene que ver justamente con eso, el espíritu de valentía. Ahora, dice que no nos dio espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía, fíjense lo que es. Satanás da aliento, aire. Y te da una palabra cobardía. Satanás te da el aliento de los cobardes. El miedo es el aliento de los cobardes. El miedo es el aliento de los cobardes. Es una impartición demoníaca. Es una influencia demoníaca que se te mete como un espíritu para adoctrinarte, para atarte, para frenarte y que no puedas jamás avanzar. ¿Cuántas? Mira esto, fíjense esto. ¿Cuántos de ustedes, sí, cuántos de ustedes tienen palabras de parte de Dios y nunca las concretaron por miedo? ¿Cuántos de ustedes han recibido una orden de parte de Dios y no la concretaron por miedo? ¿Cuántos de ustedes han recibido cosas de parte del Señor y no lo concretaron por miedo? ¿Cuántos de ustedes, de repente, Dios les ha dado algo y no lo han ejecutado por miedo? Hay mucha gente que tiene muchas cosas que no le han ejecutado por miedo. Por miedo. Ahora, mire esto. El aliento de los cobardes te frena con enseñanza de estancamiento y de miedo. ¿Sí? Fíjense. El aliento de los cobardes te enseña con enseñanza de estancamiento y de miedo. Vuelvo a lo que dice Génesis. ¿Pero quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Sí? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a que estaba desnudo? Miedo. ¿Quién te enseñó? O sea, el espíritu de cobardía, ¿sí? El espíritu de cobardía es justamente un espíritu que lo que busca es justamente que te fregues en lo que Dios te ha hablado. Entonces, como vos tenés miedo, Dios de repente te da una promesa. Dios de repente nos ha prometido tantas cosas. Pero como yo tengo el espíritu de repente de cobardía, ay, no, no lo puedo hacer. No sé si será cierto. No sé si le podré lograrlo. Mire, el miedo siempre tenemos de repente miedo a no lograrlo. Hay gente que, por ejemplo, tiene una palabra de parte de Dios y tiene miedo a no lograrlo. Miedo a perder. Miedo al resultado. Miedo a que todo salga mal. Eso es lo que ocurre con el miedo. ¿Sabes por qué? Porque el miedo, el miedo, ¿sabes lo que hace el miedo? El miedo paraliza a la gente y la posiciona en el último lugar. Esto es lo que hace el miedo. El miedo paraliza a la gente y la posiciona en el último lugar. ¿Sabes que Dios nos ha llamado? Dios ha llamado a los últimos para poner en primer lugar. Mire esto. Dios nos ha llamado a veces que a los últimos los pone por primero, pero a los primeros los pone por último. Porque Dios, de alguna manera, lo que quiere es que nosotros aprendamos a estar posicionados. Dios nos posicionó primero. Primeros en posición. Primeros en lugar. Primero en consideración. Primero en reparto. Dios, a lo último, lo último es lo que está escondido, ¿sí? Lo que no se considera. Bueno, Dios nos sacó de lo último. Dios nos sacó de lo que no se considera. Y nos colocó en primer lugar. Nos colocó en posición. Nos consideró en primer lugar. O sea, Dios nos ha considerado y nos ha colocado en primer lugar. Satanás entiende que fuimos considerados de parte del Señor. Fuimos considerados de parte del Señor. Fíjese esto. En el griego, sí, en el griego, una de las palabras que se utiliza para miedo es pobu, que significa fobia, que ahí viene justamente fobia. Sí, de ahí viene justamente fobia. Y de ahí viene también espanto. Ahora, también hay otra, justamente hay otra palabra que es la que se utiliza para pajat, que significa temblar, tener miedo. Hay otra palabra también en el hebreo que es harad, que significa asustar o espantar. Sí, fíjese esto. Fíjese lo que justamente les estoy compartiendo. Les estoy compartiendo cierto significado de lo que estos espíritus justamente establecen. Fobia. ¿Cuánta gente que tiene fobia? ¿Cuánta gente que está espantada con lo que está aconteciendo? Espantada con un montón de cosas. Mire esto. ¿Cuántos de ustedes dicen que confían en el Señor, pero en realidad tienen miedo? Mire esto. Ustedes de repente salen una noche. Dicen, no sé, me voy a la iglesia, me voy a la reunión. O me voy a la casa de un pariente a comer un asado. Pero dejan la luz prendida. Dejan la tele prendida para que piensen que hay gente. Por miedo a que alguien le entre a robar. Y vos después, si no, hay ángeles que ando en mi casa. Mentira, no hay ángeles que ando en tu casa. Hay miedo. Dejaste la tele por miedo. Para que afuera la gente piense que en tu casa hay gente. Dejaste la luz del comedor prendido. La luz de la cocina prendida. La luz de afuera prendida. Para que piensen que hay gente. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Miedo a que te roben. Miedo a que alguien entre. Miedo a que algo pase en tu casa. ¿Cuánta gente que tiene miedo? ¿Cuánta gente que tiene miedo? Hay mucha gente que tiene realmente miedo. Miedo a muchísimas circunstancias que de repente están aconteciendo. Entonces, el miedo lo que hace es paralizar a la gente. El miedo lo que hace, lo que hace es paralizar a la gente. Miren, cuando una persona tiene miedo y opera con el espíritu de miedo, el miedo produce síntomas, reacciones o enfermedades. Entonces, de repente una persona que tiene miedo o que de repente vive una situación de miedo, siente como que le falta el aire. Siente como que el corazón se le acelera, sí, como que le falta el azúcar en la sangre, como que se le aumentó la adrenalina, sí, como que se le aumentó de repente hasta la respiración. Siente como, como durezas, contracciones musculares, miedo, miedo, espíritu de miedo que te están gobernándose en cierta área de tu vida y lo que buscan es enfermarte. ¿Por qué? Porque sabe que vas a estar contracturado, vas a estar paralizado físicamente, vas a estar con, 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 con un ataque de fobia, vas a estar con, 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 con asma, sí, el asma, una de las causas del asma es el miedo, sí, una de las causas del asma es el miedo. Miedo, miedo que, que están dentro de las personas. Y ya vamos a decir, pero yo nunca tuve miedo. A veces nos damos cuenta que está, que existe la iniquidad y la iniquidad son los espíritus que heredamos, sí, o sea, es el ADN torcido, las, las esencias espirituales que ya vienen de nuestros ancestros y que por consiguiente las heredamos. Y sin darnos cuenta, fuimos desarrollando, ¿qué cosa? Fuimos desarrollando un metabolismo, una raza, un árbol, justamente que nos termina perjudicando. Dios siempre comparó todo esto con un árbol genealógico. Un árbol genealógico es lo que Dios establece. Dios establece un árbol, sí, un árbol, un árbol generacional. Cuando en alguna área el árbol se distorsiona, se tuerce, entonces todo lo que saldrá después nace en una línea torcida. Y todo lo que nace en una línea torcida, si lamentablemente va a seguir desarrollando el mismo camino de lo torcido. Por eso que si una persona, tu abuelo tuvo miedo y de repente tuvo un miedo que nunca solucionó y de repente tenía miedo a cualquier cosa, entonces lo siguiente que tu abuelo hizo fue adoctrinar a tu papá a tener miedo. Dice cuántos papás que de repente tienen miedo y está bien que de repente uno cuida a los hijos, pero miedo a que le pase algo a los hijos en la escuela, miedo a que le pase algo en la calle, miedo a esto, miedo a los otros, miedo a que sea tragante, miedo a que se enferme, miedo a la muerte. ¿Cuánta gente que tiene miedo? Hay mucha gente que está llena de fobia, de miedo. Mire esto, miedo a la venida del Señor. El cristiano no puede tenerle miedo a la venida del Señor. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está alineada a fiestas, ¿sí? A las siete fiestas. El cumplimiento de las siete fiestas del Señor es donde Dios, sí, donde Dios lo que está haciendo es celebrar algo. ¿Por qué? Porque se trata de un reencuentro con la iglesia. Entonces, es tan importante entender lo que el miedo produce. Miedo, sí, miedo a perder el trabajo, ¿sí? Y cuando estás en el trabajo, que de repente tratabas de hacer todo lo imposible, hasta lo que no tendrías que estar haciendo para no perderlo, y de repente terminás más lesionado espiritualmente, lesionado más físicamente, familiarmente. Porque eso es lo que hace justamente el miedo. El miedo lo que busca, entonces, muchas veces puede hasta enfermar. El miedo nunca estuvo en el hombre. El miedo fue traspasado por medio de la impartición, como le dije, de la enseñanza de la serpiente. Sí, el hombre fue formado por Dios y entonces lo que hace es traspasa enseñanzas. Dios le traspasa aliento, le traspasa enseñanzas. La serpiente, sí, la serpiente, un ser pensante, eso es lo que es serpiente, un ser pensante, un ser pensante, un ser con pimiento, un ser pensante, le traspasa enseñanzas. ¿A quién? Le traspasa enseñanzas al hombre. Y en esa enseñanza que el hombre operó, tenía miedo, le fue mal. Ahora, ¿qué importante es esto? Lo que les quiero compartir. Hay una de las que es importante. La, quien te forma, sí, te traspasa lo que tiene. Por eso es tan importante que los ministros continuamente nos estemos perfeccionando en el Señor. Que continuamente nos estemos encaminando en el Señor. Que no nos estanquemos en las temporadas. Que no nos estanquemos en los tiempos. Que seamos gente entendida en tiempos. Que seamos gente con el pan fresco, con la palabra exacta. ¿Por qué? Porque si vos te estancás, vos sos alguien que alimenta a un pueblo. Vos sos alguien que alimenta a familia. Si vos te estancás, vos estás estancando a las generaciones que te siguen. Si vos no desarrollás el contenido que Dios te ha dado, vos estás haciendo que la gente que te sigue no se desarrolla. Entonces, como formadores tenemos que estar continuamente alineados. Como formadores tenemos que estar continuamente con el pan fresco. Como formadores tenemos que estar continuamente con la esencia correcta. Con la pieza correcta. Con el pan correcto. Con el espíritu correcto. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos, entonces lo que vamos a hacer es frenar. Es desviar. Es perjudicar. No podemos enseñarle a la gente lo que Dios no quiere que le enseñemos. No podemos enseñarle a la gente acorde a nuestras conveniencias. Tenemos que saber que las escrituras y que las escrituras. Las escrituras sí es un manual de vida. Es lo más extraordinario. Todo el cumplimiento está ahí. Pero las escrituras es la palabra logo. Pero ahí dentro de la palabra logo está la palabra rima. Que quiere decir que hay ciertas palabras marcadas para un tiempo. Pues yo necesito de la palabra logo sacar las palabras rima que están marcadas y destinadas para un tiempo. Cuando el tiempo se me pasa y yo no estoy dando la palabra rima, entonces tengo un problema. ¿Por qué? Porque estoy alimentando quizás a la gente de algo que realmente no es el tiempo. Quizás sí le estoy dando de comer de la palabra de Dios. Y yo no digo que no le estás dando la palabra de Dios. Es más, no te contradigo que no le estás dando la palabra de Dios. Lo que quizás no estás haciendo es darle la palabra correcta. Quizás vos estás preparándole un buen sándwich de milanesa y Dios dice no, hoy le toca estofado. Quizás vos le estás preparando quizás un buen asado y Dios le dice no, hoy le toca guiso. Entonces se trata justamente de eso. Se trata de darle a la gente con el manjar correcto. Darle a la gente el pan justamente correcto. Yo necesito aprender a eso. Necesito alimentarme de lo correcto. Ahora, quiero continuar con esto. El miedo, ¿sí? Nunca estuvieron dentro del hombre. Ahora, los miedos producen sensaciones. Qué importante que usted entienda esto. Los miedos producen sensaciones. Sensaciones producen los miedos. Ahora, qué importante es esto. ¿Por qué? Porque las sensaciones son impresiones. Las sensaciones, sí, las sensaciones son impresiones. Las sensaciones son incluso hasta esencia, presentimientos. Las sensaciones son incluso hasta intuición. Eso es lo que es una sensación, una impresión, un presentimiento y una intuición. Eso es justamente una sensación. Y los miedos producen sensaciones. Pero mire qué interesante que es esto. Y esto lo encuentro realmente, pero muy, muy interesante. ¿Por qué? El miedo es una sensación emocional que viene de pensamientos que se van originando en la mente. Y como resultado, reaccionamos como agentes inferiores y débiles. O sea, el miedo, el miedo, fíjese esto, el miedo es una sensación que se va originando donde los pensamientos y como resultado, sí, eso se traspasa nuestro corazón y reaccionamos como agentes inferiores o débiles. Ahora, pero fíjese esto, fíjese esto, quédese con lo que le voy a decir. Impresiones, presentimientos e intuición. Esas tres características están dentro de lo profético. Fíjese lo que le estoy diciendo. Esas tres características están dentro de lo profético. Son características que están dentro de lo profético. Fíjese esto. Lo profético es la forma o herramienta que Dios utiliza para transferirle al hombre lo que piensa. Fíjese esto. Lo profético es lo que Dios utiliza para transferir al hombre lo que piensa. De esta forma, él logra que el hombre piense, que el hombre hable y que el hombre ejecute lo que le fue revelado. Lo que Dios busca es que el hombre piense, hable y ejecute lo que le fue revelado. Ahora, el miedo es la herramienta que las tinieblas utilizan para producir sensaciones malignas que llevan a las personas a provocar las manifestaciones de los miedos. Entonces, sensaciones malignas, presentimientos malignos, intuiciones malignas, impresiones malignas. Los hijos de Dios, tenemos algo que Dios utiliza para hablarnos y es lo profético que tiene que ver con lo revelado. Por eso que se habla del espíritu y la profecía. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender esto, que el miedo utiliza herramientas también iguales. El miedo trae intuiciones, impresiones. El miedo produce presentimientos. ¿Sí? O sea, ¿sabe lo que eso significa? Significa que de repente lo que haces provoca ciertas imágenes dentro tuyo. Provoca ciertas sensaciones dentro tuyo. Provoca ciertos pensamientos dentro tuyo. Te mete ciertos pensamientos dentro tuyo. Yo pienso que en lo profético de repente vos te vas a dar cuenta que la palabra de sabiduría, el don de lengua o el don de la profecía o la palabra de ciencia de repente dice, el espíritu me muestra de que hay una persona que está viviendo este tipo de cosas. Eso es una sensación, eso es una impresión. Dios me mostró algo y yo siento que hay una persona de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Son herramientas que Dios nos ha dado. ¿Sí? El asunto es que cuando una persona tiene miedo puede vivir lo mismo, puede recibir presentimientos, impresiones, puede recibirla. Pero lamentablemente, lamentablemente ese es el lenguaje que las tineras están utilizando. ¿Por qué lo utilizan de esa manera? Para que la persona piense con miedo. Para que la persona hable como el miedo. La persona ejecute como el miedo. Para que piense como el miedo. Hable como el miedo y ejecute como el miedo. El miedo provoca estas sensaciones para que la persona hable como el miedo, piense como el miedo y ejecute como el miedo. En medio de estas situaciones que se está viviendo. ¿Cómo estás hablando? Estamos preocupados, apóstol, porque mire que hay mucha... La pandemia, ya hablan de cuántos muertos que hay acá en la ciudad, de cuántas esperas. Dice que para mayo, uno de los brotes más fuertes. ¿Qué te dijo Dios? No, no, yo sé que la palabra dice que confiamos en Él, que en Él vamos a estar seguros. Dios te dice que ningún mal no va a estar tocando ni nada por el estilo. Pero bueno, hay que las noticias y todo lo demás, y todo lo que está ocurriendo. Mire, ¿sabe por qué? ¿Sabe lo que está ocurriendo acá? Es ese. El miedo utiliza el lenguaje diabólico. Así como lo profético manifiesta el lenguaje del cielo, el miedo manifiesta el lenguaje diabólico. Y yo quiero avanzar un poquito más con esto. Quiero avanzar un poquito más con esto. Y yo quiero decirle algo. El miedo tiene su propio lenguaje. Sí, el miedo tiene su propio lenguaje. ¿Sabe cuál es el lenguaje del miedo? Le voy a decir cuál es el lenguaje del miedo. El lenguaje del miedo es el lenguaje de la astivieza. Fíjese esto. El lenguaje del miedo es el lenguaje de la astivieza. El lenguaje del miedo, sí, el lenguaje del miedo viene de un ser inconstante. Satanás fue un ser inconstante. Se convirtió en un ser inconstante. Él siendo perfecto, metió muchas cosas en la cabeza, y de repente se convirtió en un ser inconstante. Que al final terminó convirtiéndose en un ser maligno. Pero fíjese esto. Alguien con miedo es una persona de doble pensamiento. Bien, fíjese lo que dice la Escritura en Marcos 3.24. Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Fíjese lo que dice Lucas 11.17. Más reconociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Fíjese esto. Hay personas, hay personas que piensan como las tinieblas. Sí, mire esto. Hay personas que piensan como las tinieblas, pero hay gente, hijos de Dios, que fíjese que tienen una mezcla de cosas. Que tienen una mezcla de cosas. Fíjese, dice que una persona que tiene un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Una casa dividida contra sí misma, sí, una casa dividida contra sí misma cae. ¿Sabe cuál es un reino dividido contra sí mismo? Es una persona de dos mentes. Una persona de dos mentes es una persona dividida. Satanás ha buscado que el hombre divida su mente. Y quizás cuántos de ustedes están dividiendo su mente. Sí, cuántos de ustedes han dividido su mente. Han dividido su mente porque de repente dicen, no, esto está grave, esto está difícil. Bueno, pero confío en el Señor. Ay, Señor, ahí se me enferma, ahí se me toca esto, ahí está. No, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Se da cuenta que de repente en tu mente tenés una mezcla de lenguaje, que de repente en tu mente tenés una mezcla de información. Por ejemplo, cuando algo te está ocurriendo, cuando algo de repente está bien y vos estás gozoso, sí, porque le cuido al Señor, porque la palabra de Dios me ha dicho, me ha dicho que realmente me va a ir bien y yo veo a Dios en este asunto. Pero de repente te encontrás con algo que es como un valle de sombra y la cosa no te está yendo bien y de repente entonces vas a decir, Señor, no sé qué está pasando, sí, la cosa está mal, quizás voy a tener que cerrar, quizás no voy a poder continuar con lo mismo. Ese es un lenguaje, sí, ese es un lenguaje maligno que busca mezclarse con el lenguaje de Dios. ¿Sabes por qué? Mire esto. Yo quiero compartirle esta palabra. Quiero compartirle estas palabras. Dice que, dice la palabra lo siguiente, dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Fíjate lo que dice la Escritura. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que te vomitaré de mi boca. ¿Sabes lo que tiene la tibieza? Lo que tiene la tibieza, sí, lo que tiene la tibieza, que produce asco. Produce mictura. Entonces Dios dice, este no es ni frío ni caliente. Este tiene mictura. ¿Cuánta gente que tiene mictura de pensamiento que le dicen, no, no, si Dios me dio esto, no, pues yo no sé, capaz que esto te denueve el tiempo. No, si Dios te dio eso y todavía no lo has alcanzado, quizás lo que vos no estás entendiendo es que tenés que aprender a desarrollar eso. El hecho de que Dios, el hecho de que Dios te dice, te dé una palabra profética de que algo que vas a alcanzar, quizás lo que no estás entendiendo es que tendrás que aprender a alcanzar eso. ¿Por qué? Porque cuando vos aprendés a alcanzar algo, cuando vos aprendés a hacer algo, en cualquier circunstancia lo vas a saber hacer. Es como si Dios de repente te dice, vos vas a tener, no sé, por así decirte, vas a tener un pastel de papa y vos ahí estás esperando el pastel de papa y esto y lo otro y confías en esto y más, hasta compraste quizás hasta el material y ves que nada ocurre. Dios te dice, no, no, tranquilo, lo vas a tener, pero para que lo tengas yo te voy a enseñar a tenerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo te enseño a tenerlo, en cualquier circunstancia y en cualquier tiempo, vos sabrás hacerlo. Entonces, de eso se trata. La palabra quiere enseñarte. Dios lo que hace es enseñar. Dice Jeremia, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré a hacer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, la clave está en la enseñanza. Dios quiere enseñarnos a hacer cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante. Pero el miedo, el miedo maneja el lenguaje de la tibieza. Porque el miedo de repente te dice, sí, lo voy a lograr. De repente, no, voy a esperar un tiempo. El miedo de repente hace que en un tropezón desista. El miedo hace que en un tropezón renuncie. ¿Cuántos de ustedes han renunciado a cosas porque de repente tiene miedo? ¿Cuántos de ustedes de repente han renunciado a cosas porque algo les salió mal? Y no tienen una palabra de renunciar. Dios les dio un éxito. Dios les habló de un éxito. Dios les habló de algo que iban a lograrlo, que iban a alcanzarlo. Pero ustedes renunciaron. ¿Saben por qué renunciaron? Renunciaron porque tienen miedo. Porque vino un hoy. No, apóstoles, yo no tengo miedo. Sí, quizás no lo has identificado. Pero está ese lenguaje de tibieza que te dice, no, no lo vas a lograr. Está ese lenguaje de tibieza que te dice que será imposible poder alcanzarlo. Está ese lenguaje de tibieza que te dice, no, voy a esperar. Yo sé que Dios en su tiempo, en su momento lo va a hacer. No, no, no. Estás en un lenguaje de tibieza. Y eso muestra que el miedo está operando dentro de tu vida. El miedo te ha inhabilitado en muchísimas cosas. El miedo te ha frenado en muchísimas cosas. Entonces, el miedo maneja un lenguaje. Y el lenguaje que maneja es el lenguaje justamente de la tibieza. Ese es el lenguaje que maneja justamente el miedo. Maneja el lenguaje justamente de la tibieza. Ahora, ¿por qué quiere que entres en el lenguaje de la tibieza? Porque lo tibio es abominación a Dios. Él dice, y lo vomitaré de mi boca. ¿Por qué dice y lo vomitaré de mi boca? Porque le da asco. ¿Sí? O sea, lo tibio a Dios le da asco. ¿Sabe lo que cuando algo te da asco, qué haces? Vomitas. Cuando algo te das asco, vomitas. ¿Sí? Y es más, te revuelve el estómago. A Dios le revuelve el estómago. Cuando algo no es bueno, te revuelve el estómago. Te hace mal. Bueno, Dios justamente, a Dios le produce abominación, le produce asco. Y entonces Satanás dice, si yo puedo hacer que esto se entre en el lenguaje del miedo, yo voy a hacer que estos se conviertan en una abominación para Dios o en seres malignos. Entonces es imposible que la promesa de Dios se cumpla en alguien que habla en el lenguaje de las tinieblas. En alguien, perdón, que habla en el lenguaje del miedo. El lenguaje del miedo te ha metido, ¿en dónde? En una rutina que sin darte cuenta, que sin darte cuenta lo que está dentro de tu vida, es cobardía. Sí, sin darte cuenta lo que está dentro de tu vida es cobardía. El miedo desalojó al hombre de la presencia de Dios. El miedo desalojó al hombre del Edén. El miedo. El miedo fue la causa para que el hombre entre en un nivel de pardia. El miedo fue la causa para que el hombre entre, si el hombre entre en un nivel donde las cosas les van mal, donde las cosas se van hundiendo, donde las cosas se van quebrando. Mire, una de las cosas que yo quiero compartirle. Por ejemplo, Adán fue sacado del Edén. Eva fue sacado del Edén. Pero Adán siguió escuchando a Dios. Caín escuchó a Dios. Abel escuchó a Dios. Sí, pero no tenían presencia. No tenían presencia. Y como no tenían presencia, cualquier cosa puede suceder. Porque no tenían presencia. Solo tienen la voz. Solo tienen la voz. Y lo que nosotros tenemos que entender es que la voz de Dios lo que busca es que nosotros entremos nuevamente en el cumplimiento de las Escrituras. Que nosotros entremos a funcionar de nuevo en las Escrituras. Si yo puedo funcionar en las Escrituras, entonces voy a volver al éxito de Dios. Si yo puedo volver al éxito de Dios, voy a volver a la gloria de Dios. O sea, el hombre fue un ser exitoso por el hecho de funcionar en las Escrituras. El hombre tuvo gloria por el hecho de ser exitoso. Cuando el hombre se sale de las Escrituras, el hombre dejó de ser exitoso. Cuando el hombre dejó de ser exitoso, el hombre pierde la gloria. Ahora, ¿por qué Dios te revela continuamente la palabra? ¿Por qué Dios dice te enseñaré? ¿Por qué? Porque yo quiero que aprendas a ser exitoso. Yo quiero enseñarte para que aprendas a ser exitoso. ¿Por qué? Por ejemplo, si vos haces, si ya aprendiste a hacer pastel de papa, por así decírtelo, va a venir alguien quizás con una idea extraña y vos le vas a decir, no, el pastel de papa se hace de esta manera porque vos ya sabés hacerlo. Entonces nadie va a poder contradecirte. Bueno, de eso se trata. Dios quiere que entremos en sus enseñanzas porque cuando una persona entra en sus enseñanzas, cuando una persona entra en lo que Dios realmente quiere, esa persona, mire, esa persona sabe lo que va a hacer, va a entrar en el éxito de Dios. Y cuando esa persona entra en el éxito de Dios, es la gloria lo que lo va a envolver. Es la gloria. Satanás no quiere que entres en el lenguaje correcto. Él quiere que mantengas tu vida justamente tibia. ¿Sabe lo que es la fe? La fe siempre te va a llevar a la revelación. La fe te va a llevar a hablar el lenguaje correcto. Habla el lenguaje correcto. Camina en la voz correcta. Enseña la voz correcta. Mire, cuando el hombre se expulsó del Edén, el hombre se queda sin herencia. Ya no tenía nada. ¿Cuántas cosas más vas a perder? ¿De cuántas cosas más la tibieza te ha prohibido que puedas tener? Sabemos que la tibieza es el lenguaje del miedo. ¿De cuántas cosas que la tibieza justamente te ha metido? Mire, cuando vos entrás en el cumplimiento de las Escrituras, entrás a ser un exitoso en el éxito de Dios. Cuando vos caminas en las Escrituras y accionas en las Escrituras, sos un éxito de Dios y por consecuencia tenés gloria. Cuando vos volviste al éxito y volviste a la gloria, su presencia se vuelve a establecer. Cuando su presencia se vuelve a establecer, todo está bien. No hay otro resultado. Todo estará bien. No habrás una boda tiniebla que pueda sacarte. Entonces necesitamos justamente eso, entrar en esa esencia justamente de Dios. Él busca convertirte en un hombre justamente de miedo. El miedo, mire esto, el miedo no aparece sin motivo. Hay gente que, por ejemplo, tiene miedo. Tiene que entender que el miedo tuvo un motivo. Hay un motivo por el cual entró el miedo. El motivo que entiendas que sea, el miedo entró por un motivo. El miedo entró por un motivo. Hay un motivo que hoy tenés que te hace tener miedo. Hay un motivo que hoy te hace tambalear en lo que Dios te habló. Hay un motivo que hoy te hace tambalear en lo que Dios te reveló. Hay un motivo que hoy te hace sentir incontante, que te hace creer de que podés perder el trabajo, de que tu negocio te puede venir al piso, de que nunca vas a poder más salir adelante, de que nunca vas a poder lograrlo, de que no vas a poder ser sanado. Bueno, hay un motivo, hay un motivo, hay una enseñanza metida en tu cabeza que te está procesando, que se está metiendo en tu corazón y que te está llevando a accionar y hablar incorrectamente. Todo lo que el hombre piensa, lo almacena en el corazón. Todo lo que el hombre almacena en el corazón, lo habla. Todo lo que el hombre almacena en el corazón, lo acciona en el cuerpo físico. Todo lo que el hombre habla, lo administra en la atmósfera. Tu lengua tiene la capacidad de administrar la atmósfera. Todo lo que el hombre suelta, lo que el hombre habla, si lo que hace es establecer, si es como establecer decretos, leyes, reglas, dentro de lo que es la atmósfera. Entonces, todo lo que está dentro de tu atmósfera, es lo que se realiza en la tierra. A veces tu atmósfera está contaminada, porque vos has administrado mal. Y la has administrado en el lenguaje de las tibiezas. En el lenguaje de las tibiezas te dice que te vas a morir. En el lenguaje de las tibiezas te dice que no vas a ser sanado. En el lenguaje de las tibiezas te dice que nunca vas a salir adelante. En el lenguaje de las tibiezas te dice que nunca lo vas a alcanzar, que tu matrimonio nunca más tendrá una esperanza, nunca más volverá a surgir. Eso es en el lenguaje de las tibiezas. Y como está dentro de tu atmósfera, ¿sí? Está dentro de tu atmósfera. Vos estás creyendo eso. Entonces, tu mente está con eso. ¿Y sabe qué? Nosotros respiramos lo que está en la atmósfera. ¿Sí? La atmósfera tiene la palabra, está cargada de lo que vos hablas. Nosotros respiramos lo que está en la atmósfera. Cuando yo respiro, espíritu, la palabra es espíritu. Entra. Entra. ¿Qué estoy entrando? Si estoy diciendo, metiendo mi atmósfera en enfermedades, estoy respirando enfermedades. Si estoy metiendo en mi atmósfera pobreza, estoy metiendo pobreza. Si estoy metiendo escasez en mi atmósfera, entonces quiero decirte que estoy metiendo escasez dentro de mi vida. Así que quiero compartirles, voy a compartir hasta en Amaz, hay tantas cosas que uno de repente puede realmente transmitir, compartir. Sí, pero el miedo te limita, te estanca, te paraliza, te esclaviza, te gobierna, te hace retroceder, te mete en su ámbito, te enferma, te deprime. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo inició el miedo? ¿Cómo inició el miedo? Según la Escritura, inició por una mala enseñanza. Que permití que me entrara, que permitió el hombre que le entrara y cuando quiso acordar, se salió del éxito, partió la gloria y cuando quiso acordar, comenzó a vestirse de ideas que no tendría que haberse vestido. El miedo ha hecho desastres, el miedo ha destruido matrimonios, ha destruido familias, el miedo ha vestido a personas de lo incorrecto, el miedo ha paralizado a personas de cosas indebidas, el miedo ha hecho muchísimo desastre. Entonces, para continuar con respecto al miedo, era importante entender el origen del miedo, era importante cómo el miedo se ha desarrollado. Mañana voy a hablar un poquito más con respecto del espíritu, del miedo, de la fobia, de los temores, de los rencores, de los espíritus que ya se están conectados dentro de lo que es con el miedo, pero hoy quiero justamente dejar esta enseñanza hasta aquí nada más y decirle, mañana voy a compartir incluso de los tres niveles del miedo también que son importantes y decirle que necesitamos volver a las vestimentas correctas, vestirnos de la verdadera palabra, que no puedo utilizar mi mente para tener pensamientos incontantes en mi cabeza, que no puedo utilizar mi mente para tener ideas inadecuadas en mi cabeza. ¿Qué te está paralizando? ¿Qué te estancó? ¿Qué te encerró en tu casa? Esposas encerradas en su casa con sus hijos, encerrando a sus hijos, familias, matrimonios encerrados en sí mismos. ¿Cuánta gente que está con una atmósfera cargada en su casa y que los tiene encerrados? Ellos se escondieron, Adán y Eva se escondieron. Eso es lo que hace, sabe que esconder es inhabilitar, es sacarte de la existencia a la inexistencia. Adán existía y de repente dejó de existir. Sí, ¿de qué manera? Él siguió existiendo, pero para Dios era como si no existiera. ¿Por qué? Porque ya no tenía presencia. El hombre solamente tenía existencia en la presencia. Fuera de la presencia no tiene existencia. Vuelve a la presencia. La presencia te da la existencia. ¿Sabes que hay gente que escucha la voz de Dios? Pero no tiene su presencia. Pídele al Espíritu Santo que vuelva a su presencia. Pídele al Espíritu Santo que todo miedo se vaya. Renuncia a todo ese miedo, a la palabra, al lenguaje indebido, al lenguaje de la tibieza, al lenguaje del susto, del temor de creer que lo vas a perder todo. Renuncia a ese lenguaje y confía en lo que Dios te ha hablado. Habla la palabra que Dios te ha hablado. El Salmo 23, que es uno de los Salmos más conocidos, dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y dice, y aunque ande en valles de sombras y de muertes, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirá aliento. Y a Teresa Mesa me espera. ¿Sabes lo que significa? Él nos dice que no vas a pasar por valles de sombras y de muertes. Sí. Él dice, y aunque ande en valles de sombras y de muertes, no temeré. ¿Por qué? Porque su vara, su palabra, ¿qué? me infunde aliento. Aliento, sí, el espíritu de los valientes. Yo sé, ¿por qué Dios, por qué Dios nos infunde el espíritu de los valientes? Porque Dios dice, yo quiero que sepas que puedes atravesar por valles de sombras y de muertes y nada te va a pasar. Porque es muy fácil tener el espíritu de valentía y decir, estoy en mi casa. No, Dios dice, no, no, el espíritu de valentía está y quiero que lo vivas de tal manera que hay permitido que hayan valles de sombras y de muertes y hay permitido que puedas caminar por ese valle de sombras y de muertes para que entiendas qué cosa, que aunque atravieses por eso, yo sigo siendo tu pastor y como soy tu pastor, soy tu maestro, soy tu entrenador, entonces quiero decirte que yo te entreno para ser exitoso. Serás un hombre exitoso no solo en las llanuras, serás un hombre exitoso también en los valles de sombras y de muertes. Serás un hombre exitoso en los desiertos. Serás un hombre exitoso cuando el mundo se esté cayendo abajo. Serás un hombre exitoso cuando todo se esté hundiendo. Mire esto y ya cierro con esto. Cuando uno mira el libro de José, yo lo compartía con alguien, compartía justamente sobre el sueño del faraón. Dice que había siete vacas gordas y siete vacas flacas, siete espigas gordas y siete espigas flacas. Y dice que cuando uno mira, dice wow, los siete años de vacas gordas fueron los mejores años. Y los siete años de las siete espigas gordas fueron extraordinarias. Pero vemos después que las espigas flacas se comieron a las espigas gordas y que las vacas flacas se comieron a las vacas gordas. Y eso muestra que los mejores años fueron en las vacas flacas y en las espigas flacas. ¿Por qué? Porque las espigas flacas y las vacas flacas tenían dentro de ellas las vacas gordas. ¿Sabes lo que significa? Que no importa por qué en tiempo pases. Si la voz de Dios se está metido dentro de tu vida, todo estará bien. Así que yo quiero decirle, todo realmente está bien. Los siete años de vaca flaca para el mundo que en toda desesperación van a vender todo, van a deshacerse de todo. ¿Sabes lo que hizo José? Comprar, 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 comprar. Hasta que llegó un punto la gente ya no tenía más nada que vender y ya no nos queda nada, nos queda más que la tierra. ¿Y sabes lo que dice José? Bueno, entonces vayan. Esas tierras se las compran. Bueno, lo que van a hacer ahora es ¿sabes lo que van a hacer? Van a ir y van a trabajar. Van a sembrar. Esa parte será para ustedes y esta parte será para mí. ¿Cómo? Si estaban en vaca flaca, si estaban en la peor temporada, ¿cómo José lo va a mandar a sembrar? Si todavía se cría. ¿Sabes por qué? Porque dentro de José estaban las vacas gordas. O sea, José sabía que no tiene que ver con tiempos, tiene que ver con lo que yo porto, tiene que ver con lo que portamos y lo que vos portás es lo que hace la diferencia. Así que vamos a orar, ¿sí? Porque lo que vos portás, lo que yo porto de parte del Señor es lo que hace la diferencia. Así que vamos a orar y mañana voy a continuar con este tema de lo que es el miedo. Pero quiero decirte el lenguaje del miedo. Tenemos que tener cuidado con el lenguaje del miedo porque el lenguaje del miedo provoca nuestro ámbito, nos saca del éxito de Dios, nos hace perder la gloria y por consiguiente lo que hacemos es nada más vivir a escondida. ¿Cuántos de ustedes están escondidos cuando realmente ustedes han sido llamados para un peso de gloria? Oyen a Dios y están escondidos. No te escondas. Eres parte no solamente de un panorama, eres parte de un éxito de Dios. Un éxito de Dios. Dios te creó como un éxito. Lo que estaba en Dios no fue traspasado. Así que vamos a orar, vamos a orar. Quiero darle gracias también a todos los que se han conectado. Recordarles que estamos con los altares todos los días a las 21 horas. Así que únase una casa, un altar. Donde estamos orando por nuestra ciudad, hay de diferentes naciones metidos en este altar orando por nuestro territorio. ¿Por qué? Porque veremos lo mejor de Dios se nos va justamente a manifestar. No vamos a parar hasta ver este cumplimiento de la promesa de parte del Señor. Así que hable el lenguaje del Señor, oren el lenguaje del Señor, meta su atmósfera en el lenguaje del Señor porque lo mejor, lo mejor de Dios está por volver nuevamente, por volver a manifestarse en cada uno de ustedes. Así que métase en esto que realmente está haciendo. Mañana voy a continuar hablando justamente sobre el miedo. Quiero hablar sobre el miedo. Era importante hoy entender el origen, su función, era muy importante para poder seguir avanzando en todo esto. Así que voy a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias a Eterno Dios por todo lo que estás haciendo. Gracias por cada Eterno Dios, por cada familia que se ha conectado, cada matrimonio que se ha conectado. Y te ruego por esos matrimonios que quizás se han vestido de Eterno Dios. Con las vestimentas incorrectas, con las palabras indebidas, personas, matrimonios que hoy se han separado, que están desviados. Eterno Dios porque alguien los vistió, alguien les dio las vestimentas incorrectas con palabras lisonjeras, con regalos, con sentimientos. Eterno Dios equivocado, pero hoy Eterno Dios yo declaro, Padre Celestial, que así como de repente la reina Esther, Eterno Dios de la gloria, tomó la decisión de cambiar, Eterno Dios, esas vestimentas o Padre Celestial y ponerse las vestimentas reales. Hoy Eterno Dios estas familias, esposas, esposos, se visten de las vestimentas reales, se vuelven a la palabra, se vuelven al diseño correcto. Por tanto, yo rompo el poder del encantamiento, rompo el poder de la palabra indebida, rompo el poder o Padre Celestial del miedo, del lenguaje, del miedo, de la tibieza y en el nombre de Jesús llamo al espíritu de cada hombre, al espíritu de cada mujer a volver a conectarse con la voz de Dios, a volver a conectarse con el Espíritu Santo, a volver a conectarse con la esencia de Dios y declaro que por medio de la palabra Padre Celestial el miedo es silenciado ahora, el miedo es arrancado de su vida, es arrancado de su mente, es arrancado de su atmósfera, es arrancado de su casa, el miedo impartido sobre los hijos es arrancado, el miedo impartido sobre las esposas, sobre los esposos o Padre Celestial sobre los padres es arrancado, sobre los hermanos es arrancado. En el nombre de Jesús yo ordeno que toda enfermedad que vino por el miedo ahora Padre Celestial se paraliza a Eterno Dios y hecho fuera la Padre Celestial esa enfermedad que vino por el miedo, estancamientos económicos que vinieron por el miedo Padre Celestial, estancamientos en las finanzas que vinieron por el miedo, lo freno ahora, lo estanco ahora, lo paralizo ahora y lo echo fuera en el nombre de Jesús, se rompe inmediatamente todo diseño de miedo y a partir de ahora Eterno Dios establezco el diseño correcto, la palabra correcta, el Espíritu Santo hablándoles para meterlos en su éxito, para que vuelvan a recuperar la gloria, Eterno Dios llevándolo al lenguaje correcto, al lenguaje de la verdad, al lenguaje del Espíritu Santo, al lenguaje del cielo, en el nombre de Jesús yo los bendigo Eterno Dios y desato que tu bendición Eterno Dios de la gloria aparece, los abraza, los alcanza y los vuelve a recuperar Eterno Dios para que entren en este movimiento de gloria extraordinaria, en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo los bendigo con tu bendición en el nombre de Jesús Amén que Dios los bendiga si lo invito también a poder compartirlo para que aquellos que también lo siguen en sus redes también puedan escuchar y esta palabra siga edificando a una sociedad que hoy necesita salir del miedo que Dios los bendiga y nos encontramos mañana a las 23 horas Dios los bendiga y nos vemos